hola chicas cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal un poquito de todo con angie blogs el día de hoy nada más quiero hacer este pequeño vídeo para agradecer a mi moni no monica recetas y más sino otra moni por una cajita que me envió me acaba de llegar aquí a mi casa estoy muy agradecida perdón chicas me puse un filtro porque bueno muchas ya saben por qué pues quiero agradecer el detalle que tuviste conmigo mi moni muchas gracias de verdad te lo agradezco de todo corazón que te tomaste pues la voluntad de enviarme estas cositas ya les estaré mostrando ella me envió dos refractarios dos moldes de 7 pulgadas porque en el grupo que estamos pues yo una vez les dije que no que no encontraba que es muy difícil encontrar este tipo de medida en maicos en hobby lobby no las encuentro solamente un molde encontré en la tienda de home goods y ya no encontré entonces ella me imagino que se recordó que yo estaba buscando y me mandó dos moldes de estos muchas gracias mi moni de verdad te lo agradezco de todo corazón también me envió vainilla esta es vainilla negra concentrada de república dominicana muchas 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 gracias de verdad mi moni muchas gracias y me estuvo enviando estas espátulas también que se me hicieron bien bonitas y yo tenía tiempo ya queriendo unas así chiquitas y también en el grupo que estamos yo estaba buscando bueno les dije que si alguien sabía de algún lugar donde vendieran el molde o el sello para hacer las conchas y si lo encontré lo encontré en amazon pero se me hizo esto pues muy caro y no lo mandé pedir este entonces ella pues también se tomó la amabilidad de mandarme estas moldes para sellar las conchas y me estuvo mandando dos también como les digo en el grupo se dio cuenta de que yo los estaba preguntando y miren me mandó dos en forma de conchita y en forma de de reylete muchas gracias mi moni y también me estuvo enviando estos matizadores o colores de la marca wilton muchas de verdad muchas gracias moni por por el detalle que tuviste para mí no tengo yo con qué pagarte no tengo con qué pagarte yo pues el detalle que tuviste para conmigo sino pues nada más agradeciéndote y deseando que dios te dé más te multiplique y pues que te bendiga verdad tu casa tu hogar tu familia muchas muchas gracias por el cariño que me tienes y pues no solamente a ella sino a todas las personas que de una u otra forma pues me aprecian verdad de verdad los se los agradezco mucho y yo también espero que dios bendiga pues sus vidas a sus familias sus hogares y pues nada mis amores este pequeño vídeo lo hice solamente para agradecerle el detalle y para decirle que ya recibí su cajita y que estoy muy agradecida y muy contenta por las cositas que me envió muchas gracias mi moni ya estaremos hablando en el grupo besitos bye y y y y y y y y